Muy buenas a todos, en el anterior tutorial hemos aprendido ya a colocar nuestro kick y crearnos una pequeña, bueno no es una línea de bajo todavía, es simplemente nuestro bajo colocado junto con el kick, que sonaba así. Vale, entonces ahora lo que vamos a pasar es a poner las percusiones, sin duda una de las percusiones más características de los temas de electrónica es nuestro hat, nuestro open hat, que es el plato que suele ir en general a contrabombo como así lo he hecho yo. Entonces, si venimos a añadir pista, pista de audio, tenemos aquí una nueva pista que la renombraremos como hat, o como queráis vosotros, a mí me gusta ponerme un nombre que me ayude a saber lo que tengo puesto. Pues vendríamos a cualquiera de nuestras librerías y encontraríamos en Zimbalz, open hat. Tenemos distintos tipos de hat, en este caso, yo pues he usado este concretamente, el open G-Hat 57 de las Vengance FX. Así que, voy a buscar la librería, las Vengance Electro, ah, son de las ElectroEssentials, eh, Zimbalz. Como veis, estamos realizando un tema Hard Dance, pero yo estoy mirando en la librería de Electro, no pasa nada por ello, simplemente, pues, buscar un sonido que os guste y que, sobre todo, que vaya bien cohesionado con el resto de elementos del tema. Muy importante, por eso también hemos añadido la vocal, ¿por qué? Porque queremos comprobar que cuando reproducimos las pistas de audio que vamos añadiendo, pues, que todo case más o menos bien, que no suene cada cosa, simplemente, hay mucha gente que, que lo primero que hace es, ya, añado sonidos porque es bonito. No, pues, no, pues, se trata de buscar, aparte de que el sonido te guste, de que, de que vaya todo bien cohesionado. En este caso, pues, yo he añadido este G-Hat, que lo voy a poner aquí. No sé dónde se me ha añadido ahora mismo. No lo tengo, no se me ha añadido. Lo voy a intentar otra vez. Ahora sí. Entonces, poniendo la cuantización a, bueno, un 16º, un 8º, medio tiempo, podemos colocarlo al igual que cuando colocábamos nuestro bajo simple. Tenemos aquí nuestro G-Hat, lo colocamos, lo duplicamos varias veces y vamos a ver cómo suena. Ahora lo completo ya todo, voy a procurar así, más rápido. Creo que se me ha añadido el G-Hat por algún lado aquí, ¿no? No sé dónde, dónde suena. No tengo ni idea de dónde está sonando, la verdad. Nada, se me había añadido aquí abajo. Vale, estaba en la pista de debajo. Ahora sí, ahora sí que nos va a sonar bien. Se me ha quitado el loop. Vuelvo a reproducir. Vale, pues ya tenemos colocado nuestro H-Hat. Yo en principio no le voy a realizar todavía ninguna tarea de ecualización. Y vamos a seguir. ¿Otros elementos percusivos destacados que podemos encontrar? Pues bueno, podríamos añadir un clap, que en su caso irá a la vez que el segundo y el cuarto kick de cada compás. Si nuestro compás es este, de cuatro kicks, nuestro clap irá tanto aquí como aquí. Que del mismo modo que el H-Hat tenemos librerías para platos, pues también tenemos en nuestras librerías claps. Para mi caso, pues ya he utilizado este, este clave de aquí. Bueno, lo tengo, vale, lo tengo abierto con contact. A ver si encuentro fácil, vale, B4. Esto va a ser curioso, ahora lo vais a ver. Voy a añadir una pista de audio. La voy a llamar clap. Y voy a añadir el clap aquí en esta pista. Voy a los Bengans, Essentia Club Sounds 4, B4. Pero en este caso no le he añadido un clap. Hay un elemento, como son los snares, que dependiendo del tipo de sonido que te dé, puede simular un clap un poquito más duro, digamos. Este clap. ¿Ves? Esto puede parecerse más a un snare, este tipo de sonido. Que se aleja un poquito de lo que es una palmada habitual, pero que le da más contundencia al tema. En este caso ya había usado el 28. Y aquí lo tenemos. Vale. Como he dicho, lo colocamos en el... Voy a poner el tiempo. Vale. Lo colocamos en el segundo y en el cuarto kick. Duplicándolo, pues ya tenemos. Vale. Ya tenemos, bueno, este era nuestro clap. Correcto. Le tengo aquí yo hecha una pequeña... Transposición. Para hacerlo un poquito más grave. Esto es un detalle mío. Me gustaba más como sonaba así. ¿Vale? Seleccionándolos todos, pues, transposición. O simplemente una vez lo dupliquemos el que ya está transpuesto, pues, todos los demás estarán ya con la transposición según el que hemos duplicado. Pues ya tenemos colocados varios elementos, como son hat, como es un clap. ¿Vale? Que ya los teníamos aquí, bueno. Las ecualizaciones para luego. Bueno, sí. Vamos a tratar un poquito las ecualizaciones. ¿Qué buscamos con la ecualización? Intentar darle un poquito de más de... Que el sonido sea más ese sonido. Y limpiarle otras frecuencias que quizás no correspondan tanto con el sonido. Caso del plato. Los platos, todos los elementos percusivos, suelen llevar bastantes altos. Y algo de medios y nada de bajos. Entonces, lo primero que suele hacerse es quitar bajos. Mientras el sonido continúe sonando como el original o más o menos. Limpiando un poquito también esas frecuencias de graves que se puedan oír. Así suena bastante mejor. Ahí me gusta como va. ¿Vale? Entonces, ahora con el clap, algo similar. Abrimos el... Estando en la pista del clap, abrimos el ecualizador del clap. Tengo el solo. Ahora, al haberle dado un poquito de ecualización, subirle un poquito de medios y altos, habrá que bajarle el volumen, seguramente. Vale, ya tenemos un poquito más. Ahora, ¿qué otro tipo de elementos percusivos podríamos añadir? Bueno, en general, podríamos crear pequeños loops propios con diferentes sonidos percusivos. Como pueden ser platos cerrados, closed hats, u otro tipo de elementos, que pueden ser, bueno, elementos más del tipo tambores o etc. Pero yo, bueno, tenemos en nuestras librerías diferentes loops que vienen ya hechos. Puedes crearos vosotros los propios, yo en ocasiones también me creo mis propios loops. No ha sido este el caso. Y, bueno, me busqué un par de loops que queden un poquito de relleno a nuestra base. En este caso, bueno, podéis añadir los loops que queráis. Eso ya dependerá de cómo queráis que os quede el tema. Yo, en este caso, he añadido un par de loops que dan ese relleno y que dan esa dinámica al tema. Y ahora mismo los voy a poner. Voy a las BEC 3, loop 140. No, loop 31, el 31. Añado una pista de audio y vamos a añadir el loop en los Vengeance 3. Esto ya podéis ir buscando vuestros propios. Me lo añade, me lo añade abajo, como no. Bueno, me los puedo subir aquí directamente arriba sin necesidad de importarlos. Ahora que me doy cuenta y me ahorro ese tiempo. Vale, pues ahora tenemos añadido. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a verlo en un momentito. Bueno, renombramos a loop. Si pulsáis Z, se os reestructura todo bien. Bueno, ahora que tengo poquitas pistas, las selecciono todas y las puedo abrir a la vez, al mismo tamaño. Vale, selecciono mi pista del loop. Esto suena totalmente descuadrado. ¿Por qué? Porque, en general, en las librerías que miremos los loops, tenemos nuestra velocidad. Nuestra velocidad original del loop. En este caso va a ser 140. Lo mismo que en la vocal en el primer tutorial. Era 108 y tuvimos que pasarla a 150. En este caso lo mismo. 140 tenemos que pasarlo a 150. Nos viene ya, nos lo detecta automáticamente Cubase. A 140, pues simplemente notita y ya lo tenemos correctamente ajustado. Ahora sí que va a sonar bien. Está un poquito subido de volumen. Os aconsejo que empecéis desde un volumen bajo y ya vayáis subiendo hasta que vaya casando con todo lo demás. Vale, pues vamos a añadir el otro loop que teníamos con otra pista de audio nueva. Bueno, lo voy a llamar loop 2. Y en este caso va a ser este nuestro segundo loop. Voy a cogerlo de aquí. Vale, otro de esta vez de la Vengeance Essentials 4. Con ALT, pues me lo llevo y me lo copio. Simplemente así. Este en este caso, como ya lo tenía de antes, pues ya lo tengo puesto a la velocidad correcta. Paso de este un poquito pasado de volumen. Lo mismo. Bueno, pues ya nos tenemos hecha una pequeña base. Siguiente. Un detallito que no había tenido en cuenta en el anterior tutorial, pero es importante. Bueno, en general el kick y el bajo tienen que ir en mono. Nosotros tenemos un campo estéreo donde podemos ir colocando nuestros sonidos, pero el kick y el bajo, para que el tema suene limpio, el bajo barre muchas frecuencias del tema, para que el tema no nos suene saturado, tendremos que pasar el bajo a mono. Bueno, ¿cómo lo hacemos así? Añadimos una nueva inserción en la que vayamos a espacial, estéreo en laser. Ponemos el mono y ya lo tenemos en mono. Sobre todo se debe al pequeño reverb que lo había puesto a este bajo concreto. Bien, una vez tenemos esto, bueno, vamos a hacer una pequeña ecualización al loop, para que suene correctamente. Bueno, así me gusta. No sé cómo lo tenía hecho anteriormente, pero bien, así ahora mismo me gusta el resultado. Y con el otro lo mismo. No sé cómo lo tenía hecho anteriormente. ¿Qué conseguimos ecualizando? Lo que conseguimos es que el sonido suene un poquito más limpio, y sobre todo, barriendo las frecuencias graves, quitamos frecuencias que realmente de las que no nos fuéramos a percatar, aún con ellas puestas, pero que se juntan con el bajo o con el kick y nos pueden dar luego problemas a la hora de hacer la mezcla final. Vale, pues aquí, otro sonidito más que voy a añadir finalmente antes de acabar, y poner el crash y poner el reverse crash, va a ser como un pequeño triángulo, que va a ser este. Vale, ya tenemos nuestro sonido aquí, y me lo llevo a mi pista. En vuestro caso, bueno, siempre sería eso, buscar el sonido que queráis y ir al sonido e importarlo. Vale, estamos aquí, no me pierdo. Tengo mi sonido, vamos a tener un pequeñito problema ahora con el tamaño del sonido, porque no llega a ser... se pasa un poquito, si hacemos así nos va a recortar un poco. Yo, yo para asegurarme, lo que voy a hacer es darle a la notita y poner que tiene un bit. Entonces... No, no me lo ha hecho bien. No sé por qué no me lo... No me lo está haciendo bien. Porque dos bits no son, pero bueno, no. No me lo está haciendo correctamente. Así que simplemente lo voy a cortar. Y bueno, nuestro sonido es... Ah, amigo, lo teníamos... Sí que estaba... Con la notita puesta, cierto, cierto. ¿Qué es lo que pasaba en este sonido originalmente? Que lo teníamos así. Es un sonido que ocupa prácticamente dos tiempos. Entonces, si el sonido lo que vamos a hacer es... Acelerarlo para que sea un poco más corto. No pasa nada si lo hacemos así con la notita y lo ponemos al tiempo que lo queremos. Si no, podríamos recortarlo. Pero el recortar nos puede dar problemas por esto. Porque igual tenemos que recortar el sonido un poco con un fade, un descenso de volumen al final del sonido. Para que no nos suene un pequeño clic al final que puede ocurrir cuando recortamos un sonido. Yo en mi caso lo voy a dejar así. Y ahí está correctamente el sonido. Vale. Pues como va a ir con el tiempo en este caso. Lo duplico simplemente. Y bueno, le voy a dar un poquito de ritmillo aquí. Dándole un doble. Me suena un poquito cortado. No me gusta lo cortado que suena. Así que seguramente lo que hubiera hecho en su momento, en vez de usar la notita, lo recorté. Le hice así. Vale. Que suena más prolongado el sonido. Vale. Vale. Y ya lo tenemos. Vale. Así me gusta bastante como va quedando. Eso sí, el volumen va. Se me va un poco al campo estéreo. No quiero que se me vaya al campo estéreo. Así que con la misma herramienta de antes, con el Stereonizer. Esto lo que nos señala es hasta dónde se va del campo estéreo. Esto sería el máximo y se va bastante. Así que lo voy a pasar a mono. Los elementos percusivos que queramos que destaquen un poquito fuerte, pues los pondremos en mono, que es en el centro. Y a un volumen relativamente alto. Vale. Pues ya para acabar con este tutorial, bueno, podríamos hacer una pequeña ecualización, pero este sonido la verdad es que no tiene una cantidad de graves. No se aprecia la diferencia cuando lo... Bueno, voy a darle un poquito. Y ya lo tenemos. Ya tenemos estos elementos percusivos añadidos. Más o menos va tomando forma nuestra base. Ya como última referencia, ¿qué nos queda por añadir? Bueno, los snares los añadiré más tarde. De momento voy a añadir los platos que se denominan crash. Que son los que nos van a marcar los compases del tema y los que nos van a marcar los cambios, donde hay algún cambio en el tema. Que esto lo explicaré ya cuando empecemos a montar un poquito el tema, cuando tengamos ya una melodía realizada y tal. Cuando empecemos a montar el tema lo explicaré bien. Cómo van los cambios de un tema, cuando cada 32 golpes, etc. Los que seáis DJs, estéis acostumbrados a realizar mezclas entre dos canciones, sabréis un poquito a lo que me estoy refiriendo. Y si no, bueno, pues ya lo veréis más adelante. Voy a coger mi crash, que se llaman. Añado mi pista de audio, la tendréis que buscar vosotros. Y añado mi crash. Vale, ya tenemos un crash. Y ahora cuando empiece... Vale, ya tenemos nuestro crash añadido. Como digo, nos sirve para... Bueno, también cuando hay una subida lo podemos utilizar varias veces para hacer como una especie de redoble y que sea más contundente la subida. En este caso, bueno, siempre para... En los cambios de tiempo, en cada 32 golpes, algo así, los tendremos que añadir para eso, para profundizar en ese cambio. En este caso, bueno, está un poquito alto también. No me suena. No sé por qué no me suena. Bueno, más o menos por aquí. Voy a hacer una pequeña inserción para explicar otra pequeña cosilla, que va a ser el delay. El delay, ¿qué es? Es una inserción, bueno, pues es un efecto que en los sintetizadores en la mayoría ya nos vendrá puesto, no necesitaremos esto. El delay no que nos da es una repetición del sonido en el tiempo que cada vez va cayendo, va cayendo más. Entonces, podemos o sincronizarlo o no, yo os recomiendo que lo sincronicéis para que las repeticiones de ese sonido se correspondan con algún tipo de, digamos, estructura en el tiempo. Cada tiempo, cada dos tiempos, etc. Un delay 1.1 sería cada compás. Se sonará así. El ping pong, al contrario que el estéreo, el estéreo lo que nos hace sonar en los dos campos estéreo a la vez. En el ping pong lo que nos va es cambiando de derecha a izquierda, que es un efecto bastante interesante. Este delay es muy largo. A mí me suele gustar el 1.4. Pero se oye muy fuerte. Por lo general, daremos un poquito más de feedback, que es el feedback. Es lo que se prolongará en el tiempo. Cuanto más feedback, más largo será, más repeticiones tendremos. Estos son unos filtros para quitar graves y para quitar agudos a la repetición, que en general quitaremos algo de graves y también algo de agudos, para que no nos sea una repetición muy... Que no chille demasiado en agudos, mucho ruido. Espacial, bueno, en espacial ya lo dejaremos en 50 por ahí, que es lo que nos recorre el campo exterior. Si lo dejamos así, se repite en el mono, si lo podéis observar. Si abrimos del todo en estéreo, es un poquito exagerado. Bueno, yo esta vez la voy a dejar así, como en sobre en 45, así. Un poquito más. Por aquí, sí. Está bastante bien así. Y mezcla, la mezcla es... La mezcla que tenemos... Cuanta más mezcla, más se nos va a juntar el sonido que tenemos con el original. Lo que buscamos es un equilibrio. Entonces, la mezcla no tiene que ser demasiado exagerada. Para este caso, sobre el 25-27 suele quedar bastante bien. ¿Vale? Si ponemos mucha mezcla... Es muy exagerado el efecto. No buscamos eso, también buscamos un poquito de naturalidad. Con el delay lo que conseguimos un poco también es dar un poquito de naturalidad al... Que sea más natural el sonido. Y aparte del crash, lo que nos queda así básico entre las percusiones va a ser nuestro crash, pero al revés. Es este mismo sonido, pero dado a la vuelta. Podemos encontrar también en las librerías tanto crash como de revés. Lo llamamos reverse crash. Y lo tengo aquí. Para este caso no lo voy a coger de aquí porque voy a explicar un poquito lo que hago con los revés. Porque es un poquito complejo, un poquito más complejo que el propio crash que se coloca en general bastante fácil. Justo en el punto que rompe ya está. Para el caso del reverse crash, vale, no tengo cogido el sonido porque le hago unas pequeñas modificaciones. Voy a buscar un reverse crash que me guste, sin más, y ya está. En esta misma librería... Un reverse crash... Pues este mismo. No me voy a complicar para el ejemplo. Tenemos aquí nuestro reverse crash. Vamos a ver que no me pierdo. Eso es. El efecto es este. Este último... Si lo colocamos ahora mismo así... Bueno, lo primero que no nos va... Lo tendremos que colocar con la cuantización quitada. Muy a... A ojo, digamos. Cuanto más nos acerquemos... Me voy. Si pulsáis aquí y deslizáis pulsando hacia abajo, os podéis mover. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. Dejarlo justo en el punto del cambio, a lo máximo posible. Ahora voy a intentar yo, si, ahí va bien. Pues sonaría así. Este último... Como que se cierra el crash en el último momento, hace que no quede del todo bien. Ese último, como que se cierra. Entonces, ¿qué lo voy a hacer? Justo en el pico, donde más coge, lo voy a recortar hasta aquí. Hasta este pico. ¿Vale? Ahí va bien, sí. Porque si lo ponemos aquí, ya es cuando se empieza a cerrar. Lo pongo justo en este pico. Y... Ahora simplemente lo mismo. Acercarnos y buscar que cuadrarlo bien. Lo más... Lo máximo posible. Todo lo que... Lo que pueda ser. Ahí... Aquí añado un poquito y ahora si hace falta, recorto así. Y ya está. Que es un corte mínimo. Ahora va a sonar bien. Vale, ahora suena perfecto. Lo que vamos a añadir finalmente es... A ver... Para mover este crash, ahora vamos a tener un problemilla. Que va a ser básicamente la cuantización. Porque aquí no empieza justo en el... En el momento del tiempo. Entonces, al añadirlo así. Al copiarlo a otro compás. Esto nos va a quedar descuadrado. ¿Cómo conseguimos que no se nos descuadra? Vendremos a la herramienta de selección. Y seleccionaremos, bueno, los compases en concreto que abarque el... El reverse crash. Y vendremos a audio. Convertir selección en archivo. Al reemplazar, lo que hemos conseguido es... Convertir en archivo todo lo que hemos seleccionado. Entonces, ahora cuando lo dupliquemos... Ya lo tendremos perfectamente ajustado ya para las próximas ocasiones que queramos usarlo. Porque lo duplicaremos bastantes veces. De volumen va bastante bien. Vale, pues ya tenemos nuestra base percusiva hecha. Una última cosa que os quería explicar. Sé que ahora vais a decir que incómodo es utilizar así los sonidos. Mover todo el rato de archivitos en archivitos. Tener que coger todo el rato esto, seleccionarlo y tal. Con lo mismo que acabo de hacer, ¿os vale? Si seleccionáis todo esto. Procurando que no se os recorte nada y convertís en... Selección en archivo. En este caso, como los claps además no se juega con ellos, pues no es un problema. Ya podremos duplicarlo fácilmente. Tenemos nuestro archivo de claps hechos. Problemillas que podríamos tener ahora, por ejemplo, con el hat. Aquí se nos recorta. Bueno, pues tendremos que recortarlo. Procurando que no... En este caso el sonido no va a sufrir. Porque aquí ya la onda se ha acabado hace bastante. Pero si fuera otro tipo de sonido habría que tener más cuidado. Entonces lo mismo. Selecciono todos los compases. Y convirtiendo selección en archivo. Ya tenemos nuestros hat puestos. Igual que si fuera un look de estos que hemos añadido anteriormente. Con el kick y con el bell no voy a hacer lo mismo. Porque lo que voy a utilizar es un sintetizador. Que para lo que nos sirve es para utilizar archivos de audio como un MIDI. Implementándolo como si fuera un sintetizador normal. ¿Cómo se hace? Así. Voy a quitar el kick. Ahora sí que voy a quitar el kick. Lo voy a borrar la pista. Simplemente con suprimir. Y voy a añadir una pista de instrumento. El instrumento se llama Contact. Y bueno, los que hayáis uso de FL Studio. Con esto se va a asemejar un poquito más a FL Studio. Con FL Studio simplemente al añadir un archivo de sonido. Podemos dibujar con él en el piano roll. Ya directamente. En Cubase no. En Cubase necesitamos este mediador. Podríamos usar las transposiciones. Pero eso sería un coñazo tremendo. Así que con Contact podemos hacer esto. Voy a buscar de nuevo mi sonido que lo tenía aquí en mi carpeta de samples. Vamos a ver. Tenemos aquí. No. Este no es. Volvemos para atrás. Aquí. Drum hits. Bass drums. Que es como kick. Y aquí tenemos el Resor. Eso es. Ya tenemos nuestro Resor añadido. El sonido suele estar bajado. 6. Una ganancia de 6. Bueno. Yo la voy a dejar como al principio. Un poquito. Bueno. 0,1. No pasa nada. Y ahora simplemente al dibujar el MIDI. Entramos. Y en C3 es nuestra raíz. Ya podemos ir dibujando el kick. Como siempre. Pues cada tiempo lo añadimos. ¿Qué gracia tiene esto? Que también podemos jugar con el kick más fácil que si estuviéramos todo el rato manejando archivos de audio. Entonces. Lo mismo que hemos hecho con el build antes desde el archivo de audio. Ahora. ¿Vale? Ya podemos jugar con el kick. El volumen supongo que estará un poquito bajado como antes. Yo procuro llevar el kick más o menos hasta esta línea. Que es el límite que podéis subir hasta arriba del todo y seguiré sin distorsionar. Pero llevándolo hasta la línea pues conseguiréis una buena mezcla. Y a partir del kick ya ir metiendo todos los sonidos. ¿Vale? Pues ya tenemos nuestra base hecha. Ya para el próximo episodio pues comenzaré un poquito con el tema de las armonías. Hacer un bassline. Y no sé si empezaré ya con los... Con la... Con la melodía o... O ya veré. Ya veré lo que voy haciendo. Pero tengo que pensar. Un saludo de DPR a todos. Y gracias por ver los vídeos. Hasta luego.